¿Qué tal amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos acompaña la Ford F-150, un ícono dentro de la industria automotriz, un vehículo que me gusta muchísimo, ofrece muchísimo valor por el dinero. Llega a Perú en tres versiones, una XLT 4x4, otra Lariat 4x4 y esta de aquí, Lariat 4x4, pero híbrida. Todas tienen el motor 3.5 V6 Biturbo EcoBoost, pero este de aquí tiene un motor eléctrico que le quita trabajo al motor a combustión para mejorar las cifras de consumo y también mejora bastante el desempeño. Tengo mucho que contarles sobre este vehículo, así que no perdamos más tiempo. Pero antes de empezar, como siempre, les sugiero que se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones y que nos sigan en Instagram como arroba insideautos-perú. Por fuera nos encontramos con una pickup enorme, muy imponente, bien robusta y al mismo tiempo es muy atractiva. En lo personal no soy fanático del cromo, pero pienso que han utilizado lo justo y necesario alrededor del conjunto para que también se vea de alguna manera un tanto lujosa. Por el frente destaca el capot prominente con una parrilla de buen tamaño con el logo de Ford en el centro. El parachoque también es bastante robusto. Y las luces LED de posición, las luces diurnas, se integran con los faros neblineros del parachoque. Viéndola de costado, resalta el buen despeje sobre el suelo que tiene, la altura de la suspensión y por la parte de atrás vemos que la tolva tiene muy buenas dimensiones y los faros cierran muy bien y complementan al conjunto. Mide 5 metros con 88 de largo, con 1 metro 96 de alto y 2 metros con 46 de ancho. Cuenta con una distancia entre ejes de 3 metros con 69 de largo y una altura libre sobre el suelo de 23,9 centímetros. Esta versión cuenta con este diseño de aros bitono y utiliza neumáticos Goodyear Wrangler con medida 275-65, aro 18. Pasando al interior, lo que nos recibe es mucho espacio, mucho equipamiento, bastante nivel de tecnología, conectividad. Es un interior súper práctico y también versátil. Tenemos espacios de almacenamiento para guardar lo que necesitemos. También es un interior modular muy bien terminado con una mezcla de diferentes materiales, plásticos suaves, otros que son duros, que tienen textura. Se le siente un interior bastante sólido en donde prácticamente vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Tiene tantas cosas que más bien sería mejor encontrar qué es lo que le falta. En lo que es equipamiento cuenta con acceso fácil, botón de encendido, todo eléctrico, ventanas, pestillos, espejos eléctricos que se guardan eléctricamente. Tiene luces automáticas con tecnología Full LED que alumbran muy bien de noche. El tablero de instrumentos es completamente digital, tiene muy buenos gráficos, muy buena resolución y aquí vamos a poder encontrar datos de viajes e información adicional del vehículo. El volante forrado en cuero tiene muy buen tacto, tiene buen agarre. Es un poco grande para mi gusto, pero todo en este vehículo es grande. Lo importante es que tiene buen agarre y aquí tiene diferentes controles para diferentes funciones. Los asientos forrados en cuero son cómodos. Me hubiese gustado tener un poquito más de su gestión, pero cumplen bastante bien, ofrecen buen nivel de confort. Son ventilados, tienen calefacción y tanto el piloto como el copiloto tienen ajustes eléctricos, pero solo el piloto tiene memoria para tres conductores. Aquí al frente tenemos la pantalla del sistema multimedia, una pantalla enorme que tiene muy buenos gráficos, muy buena resolución, excelente respuesta táctil y tiene absolutamente todo lo que necesitamos. Radio, conectividad Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, sistema de navegación, diferentes aplicaciones, ajustes y también aquí podemos ver algunas funciones adicionales como las asistencias a la conducción, el flujo de energía, todo, absolutamente todo lo que necesitemos va a estar aquí en esta pantalla. Además, aquí mismo se proyecta la cámara de retroceso con sensores adelante, también en la parte de atrás. Es una cámara con visión de 360 grados. Y aquí abajo tenemos dos perillas y algunos botones para manejar todo lo referente al sistema de aire acondicionado que es climatizador Bisona, pero todo lo que hagamos aquí abajo también se va a proyectar en la pantalla. Y en lo que es sonido, equipa un sistema firmado por Bang & Olufsen que se escucha espectacular. En total, aquí adelante tiene cuatro tomas de USB, dos USB regular y dos USB tipo C, una toma de corriente de 12 voltios, un enchufe que tiene 120 voltios. Como les dije, espacios de almacenamiento sobran en este interior y algo que me gusta bastante es que apretando un botón se esconde el selector de marchas y esto de aquí se vuelve como una especie de mesa. Aquí puedes trabajar, quizás compartir un almuerzo con alguien, no lo sé. Y si me pongo exquisito podría decir que aquí falta cargador inalámbrico y quizás asientos un poquito más mullidos, un poquito más cómodos en el sentido de que ofrezcan mejor sujeción y por qué no que tengan masajes. Con ese comentario cierro con todo lo que tenga que ver con la parte de adelante. Si nos vamos a la parte de atrás, también nos vamos a encontrar con muchísimo espacio. Tres adultos podrían viajar tranquilamente con total comodidad, ya que tiene tres apoyacabezas, tres cinturones inerciales. Nos vamos a encontrar con múltiples espacios de almacenamiento. Tenemos espacio para guardar lo que necesitemos guardar. Recibe el mismo tratamiento que adelante en cuanto a la calidad de los materiales. Tiene salidas de aire acondicionado, una toma de corriente de 12 voltios, una toma de corriente convencional y dos tomas de USB. Yo sentado detrás del asiento del piloto en mi posición de manejo midiendo 1,72 m. Tengo muchísimo espacio para las rodillas, voy totalmente cómodo. También tengo buen espacio para la cabeza. El asiento es cómodo, el ángulo del respaldar está bien. Detrás de este respaldar nos encontramos con espacio extra de almacenamiento para guardar las herramientas, la gata y debajo de todo el asiento también tenemos espacio extra de almacenamiento. Finalmente aquí atrás tiene el latch para poner asientos de niños y tiene bolsas de aire frontales, laterales de cortina y también de tipo canopy. Pasando a la tolva la apertura es manual y una vez que se abre lógicamente nos vamos a encontrar con un excelente espacio. Tiene 1,70 m de largo con 1,28 m de ancho y 54 cm de alto. La capacidad de carga de esta versión es de 830 kg. La llanta de repuesto se encuentra en la parte de abajo y en este caso no tiene el escalón que por lo general equipa esta F-150 para que ingresar a la tolva sea un poco más sencillo. Cuenta con dos enchufes para conectar cualquier dispositivo. Y finalmente este termina siendo un espacio bastante práctico y versátil para llevar cualquier tipo de objetos. Entonces ya hemos visto cómo se ve por fuera lo que ofrece aquí en el interior pero sin duda lo que más me gusta es cómo se maneja. De hecho por fuera es bastante intimidante debido a sus dimensiones. Aquí por ejemplo en Lima o en diferentes países de la región las calles no son tan grandes como lo son en Estados Unidos. Las personas allá se compran esto y se mueven con total comodidad ya que tienen el espacio, los estacionamientos están preparados para recibir este tipo de vehículos. Las casas están preparadas para recibir este tipo de vehículos también. Pero una vez que te subes y empiezas a manejar te acostumbras rápidamente a sus dimensiones. Es siempre atento obviamente porque algunas calles son angostas, los estacionamientos son chicos, pero fuera de eso es envidiable por ejemplo el confort de marcha que ofrece un vehículo de esta naturaleza. Y es sorprendente el desempeño que tiene mecánicamente hablando este motor a combustión en conjunto con el motor eléctrico. Este sistema híbrido produce en total 430 caballos de fuerza y 772 newton metro de torque, no es poca cosa. Y a pesar de que esto es una mole enorme pesada se siente que tiene potencia y torque de sobra. Además gracias al sistema de tracción que tiene cuenta con caja reductora, bloqueo del diferencial trasero las capacidades off-road son muy buenas. Y una vez que te sientas detrás del volante la posición de manejo es espectacular. Tenemos muy buena visibilidad hacia adelante, hacia los costados y también hacia la parte de atrás. Pero como siempre recomiendo que al manejar una pick-up vean muy bien porque a veces los vehículos se esconden cuando se pegan mucho y los perdemos de vista. Cualquier persona se va a sentar aquí y va a encontrar una buena posición de manejo. Tenemos doble regulación del volante en altura y en profundidad. Cuenta también con regulación eléctrica de la posición de los pedales y ajustes eléctricos del asiento. La dirección eléctricamente asistida está configurada de tal manera que entrega muchísima comodidad. Ayuda mucho a que maniobrar no sea tan complicado. Pero la respuesta no es tan directa, tampoco entrega mucho feedback. De hecho me gustaría que sea un poquitito más directa. Cuando ganamos velocidad se pone un poquito más directa pero a bajas velocidades no responde tan bien y no me entrega mucha sensación de control. Cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas con un tacto de pedal impecable. Me gusta mucho porque se siente que tiene buen contenido debajo del pedal del freno. La potencia de frenado está de sobra para los 2.500 kilos que pesa este vehículo. No transmite sensaciones extrañas. Es bastante firme, tanto aquí en el asfalto como fuera de él en arena o en tierra, en trocha. Frena súper bien y me gusta porque el ABS no interfiere tanto. En lo que es suspensión, adelante tiene suspensión independiente y en la parte de atrás trabaja con muelles. Y esta versión cuenta con un paquete off-road lo cual incluye un diferencial trasero bloqueable, control de descenso en pendientes, suspensión off-road y protectores en la parte de abajo para algunos componentes. El confort de marcha de este vehículo es envidiable, absorbe de manera impecable las imperfecciones, no llega a ser un vehículo trotón, ayuda mucho el buen perfil de los neumáticos, pero cuando ganamos velocidad este modelo de neumáticos zumban un poco. Sin embargo, en arena o en tierra ofrecen un agarre muy bueno. Manejando en la ciudad no nos preocupamos por absolutamente nada, ni los rompemuelles, ni badenes, ningún tipo de obstáculo citadino puede con esta F-150. Pero fuera de la pista debemos tener cuidado con el alerón frontal, ya que perjudica un poco el ángulo de ataque y puede raspar con facilidad. En ruta tiene muy buen aplomo, es muy agradable viajar con este vehículo, pero cuando entramos rápido en curvas se suele ir un poco de nariz, es un vehículo grande, alto, pesado, al cual no le gusta ser exigido en caminos con curvas, en caminos sinuosos, le gusta ir tranquilo, relajado, al chasis se lo siente bien rígido, pero cuando nos pasamos de la raya ya se empieza a inclinar, no llega a ser un vehículo divertido de manejar en pista, exigiéndolo, tirándolo en curvas, pero en donde sí es bastante divertido es en la arena, en trocha, en la tierra, en donde podemos jugar con el sistema de tracción, por ejemplo en la ciudad podemos andar con tracción simple, que es tracción trasera, 4x4 con reparto automático, es decir que según la demanda de tracción que necesite el vehículo al momento de acelerar automáticamente va a ir repartiendo entre ambos ejes, luego tiene 4x4 high, 4x4 low, podemos bloquear el diferencial trasero para transitar por caminos con bastante nivel de dificultad, pero yo no vería a este vehículo como un vehículo todoterreno aunque tiene las capacidades, sino más bien lo vería como un todoterreno o como un vehículo para el campo o para jalar cosas, ya que tiene una capacidad de arrastre de un poco más de 5.000 kilos, en lo que es seguridad esta F-150 sorprende por el equipamiento que tiene, cuenta con lo básico, frenos con ABS, distribución electrónica de frenado, control de tracción, control de estabilidad, asistente de arranque y descenso en pendientes, bolsas de aire frontales, laterales de cortina de tipo canopy, latch para asientos para niños, tiene control de balanceo de trailer, control de frenado con trailer, monitoreo de presión de neumáticos, asistente de luces altas en carretera, cámara de retroceso con visión de 360 grados, sensores adelante en la parte de atrás, asistente de frenado en reversa, bastante útil por si no vemos algún objeto escondido en la parte de atrás, también tiene asistente de mantenimiento y centrado en el carril, sensores de punto ciego, control de velocidad crucero adaptativo con función stop and go, dirección evasiva asistida y estoy más que seguro que me olvido de una que otra asistencia, pero en este apartado está muy bien equipada. Y ahora, en cuanto al tren motriz, este vehículo es híbrido, lo que significa que trabaja con un motor a combustión y un motor eléctrico. El motor a combustión es un V6 de 3.5 litros EcoBoost con inyección directa, 24 válvulas biturbo, que por sí solo produce 394 caballos de fuerza y 667 Nm de torque. El motor eléctrico produce 44 caballos de fuerza y 300 Nm de torque, lo que en conjunto, gracias a la gestión electrónica de la computadora, esta F-150 híbrida dispone de 430 caballos de fuerza y 772 Nm de torque a partir de las 3.000 revoluciones por minuto. Todo esto trabaja con una caja automática de 10 velocidades con convertidor de par y tracción 4x4. La batería de la que se alimenta el motor eléctrico tiene una capacidad de 1,5 kWh, se va recargando de diferentes maneras, el motor a combustión trabaja como generador, también la batería aprovecha la inercia que por lo general se desperdicia y también aprovecha el frenado. Cuando frenamos, se va auto recargando, esto quiere decir que es un vehículo que no se necesita enchufar para cargar, pero sin embargo, un dato curioso es que tiene la capacidad suficiente como para llegar a cargar otro vehículo eléctrico. Y como en cualquier otro vehículo híbrido, automáticamente la computadora va gestionando dependiendo de la necesidad de potencia y de reacción que se necesite, puede trabajar solamente el motor eléctrico y pueden trabajar en conjunto ambos motores. El motor a combustión, este 3.5 V6 Biturbo EcoBoost, es una delicia, tiene muy buena entrega de torque en la zona baja del cuenta vueltas, un torque que se mantiene hasta prácticamente la zona roja del cuenta vueltas, el empuje es muy bueno, es sorprendente y eso en conjunto al torque extra y a la potencia extra que le da el motorcito eléctrico, hacen que primero no le falte potencia ni torque, este vehículo pesa 2.500 kilos y se mueve con total soltura aquí en la ciudad y en carretera. La aceleración de 0 a 100 es sorprendente, las recuperaciones son sorprendentes, no necesitamos utilizar mucho acelerador, por ejemplo, en la ruta para realizar sobrepasos, el TurboLac está muy bien controlado y se le suma el hecho de que el motor eléctrico inmediatamente ayuda al motor a combustión, entonces eso hace que la respuesta sea muy gratificante. La caja hace un muy buen trabajo, de hecho es una caja bastante confortable, no sientes el paso entre cambios, son 10 cambios y es lo suficientemente inteligente para elegir entre todos, para que no se pierda nada de potencia ni de torque entre cambio y cambio. No es una caja que brille por entregar buen desempeño dinámico, pero cumple muy bien su función. Tiene un modo manual y unos botones aquí para realizar los cambios nosotros mismos, pero no lo veo tanto como algo para que el manejo sea mucho más divertido, sino para que nosotros podamos controlar los cambios o mantener un cambio, sobre todo cuando estamos remolcando o cuando estamos fuera de la pista. En lo que es desempeño, logra acelerar de 0 a 100 en 6,2 segundos. La aceleración es impresionante tomando en cuenta el tamaño y el peso de esta Mole. En conclusión, estoy encantado. Anteriormente nos ha visitado la F-150 en el canal con motor V8. Extraño mucho el sonido del motor V8, pero este 6 cilindros no suena nada mal y gracias a la asistencia del motor eléctrico la respuesta es muy agradable. El sistema de tracción es muy inteligente, podemos hacer que haga su trabajo por sí solo, podemos utilizar los diferentes modos de manejo que cambian la respuesta del motor, la respuesta de la caja, la respuesta y la gestión electrónica del sistema 4x4, todo para que simplemente nosotros nos sentemos aquí y manejemos, podamos disfrutar de cualquier tipo de terreno. Entiendo la naturaleza de esta Pick-Up, es grande, pesada, pero un ajuste de tuerca en la dirección para que ofrezca mejor respuesta sobre todo a bajas velocidades, no le vendría nada mal. Destaco por sobre todo este sistema híbrido, pero eventualmente es un poco brusco cuando hace la transición, cuando entra el motor eléctrico a apoyar al motor a combustión, se siente en algunas patadas, es cuestión de acostumbrarse, pero el sistema debería ser un poco más sutil. En Perú, las dos primeras opciones de F-150 no son híbridas, cuentan solamente con el motor 3.5 E6 EcoBoost con 400 caballos de fuerza. La primera versión, denominada XLT 4x4, tiene un precio de 51.990 dólares. La segunda, denominada Lariat 4x4, cuesta 61.690 dólares. Y esta versión, Lariat 4x4 híbrida, cuesta 69.190 dólares. Y en lo personal, pienso que cualquiera de las tres opciones valen mucho la pena, pero esta de aquí es la que definitivamente se lleva el premio. La versión híbrida es la que más recomiendo y la que más vale la pena. Finalmente, comenten en la parte de abajo qué opinan de la Ford F-150, si les gusta o no este sistema híbrido. Si les gustó el video, no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta. Tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos, activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un video nuevo. ¡Hasta la próxima!